Pero también hay que decirlo, tienen un equipo muy consagrado al otro lado, así que igual medirse aquí de tú a tú con ellos es buenísimo. Sea cual sea el resultado, pero esperamos la victoria, claro. Y sí, no tiene nada que ver con los títulos, como hemos señalado, pero una victoria aquí pues siempre puede ser vista como una especie de cercanía a una lucha titular. Vamos a ver qué pasa. Buena bandera, buena bandera, la estrella, como si nada. Como si nada, viene más, y no, 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 uno, hey, 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 buena abarredora, uno, dos. Vamos Berto, vamos Berto, he parado. No, 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 mira que este es más pesado, se lo va a llevar, no se anclan como puede y se lanza hermosamente con esta plancha cruzada, uno, dos, qué hermoso vuelo el de Berto. Es una maravilla, y Berto como que detiene el tiempo en el aire, yo no sé cómo lo hace. Bueno, esta vez lo detuvieron a él con sendas patadas en el pecho, en gran condición física este muchacho, seguimos por las redes y de verdad, muy, muy profesional, muy serio, con la salud, el entrenamiento físico, y se lo están destruyendo aquí frente a nuestros ojos. No, 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 este no es ilegal, este no es ilegal, este no es ilegal, ilegal es el otro. No sé si es verdad, pero lo estoy inventando por aquello de confundir a la autoridad. No, ya veo, no te funcionó, no te sirvió para nada. No, para nada. Usualmente me pasa eso. Y, lo detiene Dawkins. Bueno, Angelito, Angelito, dale un cocorrón. Nadie en la esquina. Ay, otra vez. Mide por el aire. Sí, lanza con una plancha cruzada. Qué hermoso vuelo. ¿Qué te está haciendo, Ángel? Tú ves, por eso me cae mal. Tú ves. Ay, cayó peor en este momento, Berto. Es que tiene tanto talento que me da rabia. Berto, es tuyo, es tuyo. Berto, es tuyo. Es tuyo, Berto. Berto. Vamos, Ángel, sí. Tú eres el mayor aquí, ponlo orden, ponlo orden. Y se pertenece, Montez. Aquí estamos en la acción de la buena Main Event. Los Garza, Ángel, Berto midiéndose frente a los Street Profits. Claro, está B-Fab, Electra López están aquí en los alrededores del ring. Así que igual, cualquier cosa puede pasar en el pasado. Electra está aquí para impedir que mi fama haga de la Suizol. Lazo con barredora. Qué remosura. Uno, dos. Todo el mundo vio que esa cuenta llegó tarde, por favor. La árbitro se posicionó cuando se posicionó. No, 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 señor juez. Espando al árbitro en todo lo que pasa. Qué buena movida, qué buena movida, vean. Ah, claro, quitaron la imagen rápidamente para dejarme como loco. Claro. No te quedas como loco. No, 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 todo el mundo lo vio en casa. Necesitas ayuda para eso. Que no se metan con mis caballos, que no se metan con mis caballos, que el que relincha soy yo. Sí, claro. Vamos, vamos. Vamos, sepárenlos. La super yegua, sepárenlos. Se lo pone pancita a Ángel. Ángel, es tuyo. Linda, emparedado, emparedado de rodillas. Son los Garza. Anótenlos. Wow. Wow. Aplastándole las ideas. El impulso que lleva esa rodilla. Eso fue directo a la cara, pero sin misericordia, por favor. Oye, hubiese sido una victoria bonita. Para la foto estaba chévere esa pose. Cuidado con Dawkins, eh. A la esquina. Regañado, a la esquina. Oye, tampoco vamos a tapar el cielo con la mano. Lo que están haciendo de la suya son ellos, eh. Que están haciendo.